Hola, buen día Martín, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien, gracias por atendernos Elena. Para hablar de... este es un tema que ya hemos hablado en el pasado, pero hubo reuniones recientemente, están trabajando en conjunto varios ministerios con el Senado, Celinta y otros organismos. Vamos a hablar de una enfermedad en particular que es la hidatidosis y de las acciones que se están realizando en la provincia de Tucumán. Pero antes de hablar del porqué de esta reunión, me parece importante explicarle a gente de qué estamos hablando. ¿Qué es la hidatidosis? Sí, me parece muy bueno que se toque este tema. La hidatidosis es una enfermedad que es producida por un parásito, que es el equinococo granuloso, y se transmite el peso a través de la materia fecal. Por eso es muy importante que se concientice, y hay una zona, digamos, que está muy afectada en Tucumán, que es la zona de alta montaña. Bien, es decir, ya vamos, a ver, estableciendo la región, ¿es allí donde se va a trabajar? ¿Ancajuli, San José Chativín? A trabajar. Justamente, ¿por qué? Porque el perro la ingiere al parásito cuando come generalmente las hachuras crudas, que es lo que pasa generalmente en el campo, cuando ellos revistan la faena o carnean los animales. Las hachuras a veces se las tiran a los perros. Entonces, el perro lo come al parásito de ese ganado infectado, y ahí es cuando se transmite al perro. Entonces, el perro cuando desfeca, se puede desfecar en la tierra, cerca de agua, o en la zona donde a veces plantan algunas verduras, puede pasar al hombre. Y ahí es donde produce la enfermedad. ¿Y es altamente contagioso esto? Es contagioso si el perro no está tratado, si el ganado no está tratado. Por eso es toda una cadena en donde tenemos que intervenir muchos actores de diferentes áreas para poder educar. Por eso interviene el Ministerio de Educación, interviene el SENASA, porque es el control del ganado, e intervenimos salud porque nosotros le hacemos, tenemos que hacer el diagnóstico a la población y sobre todo la prevención a través de la desparasitación de los perros. Y eso es algo que desde el Ministerio de Salud, y bueno, principalmente desde el PRI, estamos dando la medicación para que los perros puedan ser desparasitados. Claro. Ahora uno imagina desde el rol de la educación, es eliminar estos hábitos porque son costumbres ya hacer esto. Sí, en principal creemos que la educación es un rol muy importante, porque la idea es que la educación no solamente eduque a los alumnos, sino eduque a las familias, a los productores, que son pequeños productores, y ellos puedan principalmente conocer de qué se trata la enfermedad, porque a veces si no saben el peligro que corren, no lo dimensionan y pueden seguir con esos malos hábitos. Y por supuesto, como decías vos, eliminar el hábito ese de darle las hachuras a los animales. Bien. Ahora, si bien estamos hablando de esta región de alta montaña, ¿no es exclusivo esa zona? Es decir, ¿podría haber casos en la capital, por ejemplo? Sí, pueden surgir casos. El problema es que generalmente en el humano lo que produce son quistes. ¿A dónde lo producen los quistes? En el hígado y en el pulmón. Si son quistes pequeños, con medicación se los puede tratar, pero si son quistes muy grandes, necesitan cirugía. Y obviamente que ya una cirugía en el pulmón no es lo mismo, ni una cirugía en el hígado no es lo mismo. Ya las consecuencias son mayores y a veces pueden tener una serie de complicaciones. Claro. ¿Y el tamaño del quiste que se encuentre tiene que ver con el diagnóstico rápido? El diagnóstico no solamente es llegar al diagnóstico. Nosotros queremos tratar de poder eliminar la enfermedad, porque la verdad que es una enfermedad que se la podría eliminar con el manejo adecuado del ganado, con la vacunación del ganado, la desparacitación de los perros, y sobre todo tratar de que conmigieran los alimentos, el lavado de manos, el lavado con agua potable de las frutas y verduras, haciendo un cercado de las quintas, evitar que los chicos que juegan en la tierra que lleven la mano con tierra a la boca, enseñarles las técnicas de lavado de manos, mantener los perros lejos de lugares donde se realiza el fainado, evitar eso de las hachuras crudas, y bueno, sobre todo también desparacitando a los perros. Claro. Ahora, Elena, ¿es fácilmente detectable que tengas esta enfermedad? No, desgraciadamente a veces la detección es tardía, porque hasta que el quiste tiene un cierto tamaño, puede pasar desapercibido. Pero bueno, cuando uno sospecha que vienen de zonas así, que son más endémicas, le puede hacer los estudios, digamos, complementarios, para llegar a un diagnóstico. Claro. Y esto se transmite, a ver, uno se infecta porque tiene acceso a, o tiene contacto con los parásitos que... Contaminación, digamos, de la materia fecal del perro, y el perro contamina verduras, o aguas, o la tierra, y eso va y se lo ingiere, digamos, al parásito. Y ahí es donde produce la enfermedad. El contacto con el perro, darle besos, dejarse lamer, eso... Y bueno. ¿También? Sí, muy bueno lo que decís vos, porque el perro tiene, digamos, la costumbre de lamerse. Entonces también lame su zona anal y toda esa zona, y después, con la misma zona esa, nos va y nos hace el cariñito en la cara o en las manos, o lo tocamos al perro y el salamito, el lomo. Y bueno, desgraciadamente de esa manera es donde nosotros podemos adquirir la enfermedad. Claro. Decirnos, nos estaba tirando algunos tips de cómo prevenirlo, lo pongamos en orden. El primero sería, no alimentemos a los perros con hachuras crudas. Exactamente. Eso sería lo más importante, tratar de evitar que el fañado esté en un lugar, digamos, bastante restringido, cosa que tampoco el perro tenga acceso, porque si lo dejamos lo mismo tirado a las hachuras en un lugar donde se realiza el fañado, el perro va a tener, por instinto, buscar llegar al lugar. Entonces tratar de evitar darle las hachuras crudas a todos los perros. También desparasitarlo a los perros de manera frecuente, no una sola vez al año. Lavarnos con agua potable las frutas, las verduras. Evitar que los niños se lleven a la boca, tierra, arena. No consumir, por supuesto, nada de las cosas del piso. Y mantener los lugares de las quintas, sobre todo, bien cercados. Bien, bien, es importante. Por último, Elena, bueno, producto de esta reunión que han mantenido, ¿cómo se han organizado para hacer el trabajo? Bueno, es muy importante. Hay una ley actual que salió, que es la ley OVINE-CAPRINA, a través de la cual vamos a trabajar en forma conjunta con el SENACE, con el INTA. Entonces se va a buscar diferentes etapas. En la primera etapa es la capacitación a través de las escuelas, no solamente a los alumnos, sino a la familia, a los productores, no solamente explicándoles qué es la enfermedad, sino también cómo la vamos a prevenir y cuáles son las consecuencias de adquirir la hidatidosis, porque ellos capaz que esa dimensión no la tienen. Y una vez que se logre la capacitación, el SENACE también va a tener un rol importante en determinar la cantidad de ganado para que sean vacunados. y salud también tratando de hacer las determinaciones en la población de alta montaña en este caso. Y, por supuesto, continuar facilitándole la medicación para la capacitación de los perros. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora Elena Hurtado, directora del PRIS. Gracias. Gracias.